Para que no quede duda de que el contrato de Palmerola o el contrato de construcción del aeropuerto de Palmerola es totalmente ilegal, es inmoral y es antiético. ¿Por qué digo que es ilegal? Porque es un contrato que solamente favorece a la empresa. La concesión de Palmerola se otorgó al empresario hondureño Lenir Pérez, presidente del grupo EMCO, bajo condiciones desventajosas para el Estado, según el Consejo Nacional Anticorrupción CNA. ¡Gracias!